Vámonos sobre la ley, suéltalo famoso, suéltalo famoso, escúchala, comadre, 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 para atrás, espérame, espérame, esta sudadera para el de acá de amarillo, dásela al de amarillo por favor, vámonos sobre la ley, cumbia, el más poderoso, suéltalo, Jos Fernández, nuestro estilo, crew, made in Mexico. Sue,orgress, gumbia, 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 gumbia. Precioso Conciencia Que no me chiquita lluvia Que chui Paz 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 El sonido al paisano, un bien más poderoso. Así, así, que sona. Para la cocina Soto, para Sayuri, feliz cumpleaños. De parte de su madre Miriam, suelta. Para el chismis y el pompa, famoso y más poderoso. ¡Suscríbete! 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 Dice así 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 Dice así